Miro mis ojos. ¿Quién soy realmente? En mi piel, las cicatrices de esta vida. Pero eso es lo que realmente soy. Yo no me reconozco. Elijo. Tengo el valor de encontrarme a mí misma. Y mientras me libero de todas las máscaras, que mi piel esconde, revivo cada momento de mi vida y lo dejo soltar. Hasta llegar a mi esencia más pura. El retrato de tu océano interior para meditar dentro de ti misma, para descubrir la meravilla que eres.